Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El juzgado de privación de dominio de la Corte Suprema de Justicia ha dado prórrogas a la incautación de bienes de origen ilícitos, los cuales están ubicados en varios departamentos del país hondureño, así como sociedades mercantiles, vehículos y más de 80 productos financieros que son propiedades de la familia Hernández Alvarado. El juzgado de letras de privación del dominio de bienes de origen ilícito de la Corte Suprema de Justicia, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre la celebración de la audiencia de prórroga de los titulares de derecho del expresidente Juan Orlando Hernández y sus hermanos Axia Hernández y Juan Antonio Hernández. La prórroga es de 12 meses en base al artículo 33 de la Ley de Privación de Dominio, luego de que el exmandatario fue extraditado hacia los Estados Unidos el pasado 21 de abril de 2022, acusado de traficar 500 miligramos de cocaína del 2004 al 2022. Al igual que su hermano, ambos guardan prisión, mientras sigue el proceso judicial para confiscar sus bienes en Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en conjunto con la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, han ejecutado las acciones tanto de solicitud como las medidas de aseguramiento e incautación, decretado por el juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y de su núcleo familiar, 16 vehículos y 80 productos financieros. En la referida causa se encuentra incluida Vanessa Cruz, esposa de Tony Hernández, condenado a cadena perpetua. Tony Hernández tiene pendiente también el pago de una multa de 138.35 millones de dólares que fueron impuestos cuando fue condenado. Mientras tanto, el exgobernante Juan Orlando Hernández espera el juicio. Honduras sigue siendo el punto de encuentro desde hace muchos años para narcotraficantes, ya que el expresidente Juan Orlando Hernández produjo este enlace con carteles de la droga, políticos corruptos y extremados vínculos criminales, los cuales tenían autorización del mismo hub, donde han participado en traslado de drogas, lavado de dinero y otros delitos graves. Se sabe que el exmandatario está esperando una sentencia en los Estados Unidos, la cual puede ser de una cadena perpetua, ya que ha sido señalado como máximo pilar, con pruebas que lo señalan. Hace casi un año, 15 de febrero de 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández fue capturado por la Policía Nacional luego de rodear su casa de habitación en Tegucigalpa, donde permanecía junto a su esposa Ana García de Hernández. La orden fue girada por el juez natural Edwin Francisco Ortés Cruz, que conoció la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos contra el exmandatario. La operación de captura la encabezó el ministro de la Secretaría de Seguridad Ramón Savillón. La detención tuvo lugar en el marco de un operativo de la Fuerza del Orden Hondureñas, con apoyo de agencias estadounidenses, incluida la agencia antidrogas norteamericana DEA. El exgobernante, vestido de azul cubierto con una gorra y una mascarilla, fue esposado de manos y pies frente al portón de entrada de su residencia y se colocó un chaleco antibalas, para ser llevado posteriormente ante un juez y leerle sus derechos durante la audiencia primera. Hoy Juan Orlando Hernández está preso en Nueva York. Raymond Collins, su abogado, defiende su inocencia y a un año de su aprehensión dio a conocer cuáles, según él, fueron los pecados del expresidente. El hombre más poderoso de Honduras se está comiendo las uñas, ya que sabe que saldrán nuevas acusaciones en el próximo juicio, al saber que otros vínculos podrían estar en su contra, sin remedio alguno, para la que vive Juan Orlando Hernández, y que también la defensa ya no tiene las mismas fuerzas. Solo le queda asumir lo que el mundo entero ya sabe, su culpabilidad de todos los cargos y las pruebas de otros cargos que serán expuestos en su juicio. Ahora veremos qué declara el patrón de Honduras. Pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos, y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Quiero que el pueblo hondureño entienda que nosotros estamos sumamente preparados para no solamente esa audiencia, este caso, y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total. Cuando al término de su cargo fue extraditado en abril pasado. Luego de tener muchos años en el poder, una gran torre de operaciones criminales y de engaños para el pueblo hondureño, se ha ido derrumbando la enorme torre llena de basura y mentiras que burlaban al país, dándole privilegios a narcotraficantes y exponentes mafiosos que compraron la dignidad de Honduras tras la figura potente llamada Juan Orlando Hernández. El Hernández Alvarado ha estado constituido básicamente por cuatro miembros de esta familia, con Juan Orlando Hernández a la cabeza operando desde la presidencia de Honduras. Según los relatos de la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández fue el enlace que Juan Orlando utilizó para establecer comunicación con los diferentes carteles de narcotráfico que han operado en Honduras. Para obtener información de retenes y radares policiales, Tony Hernández utilizó a dos de sus primos. Uno de ellos, Mauricio Hernández Pineda, alias CC6, quien actualmente enfrenta cargos judiciales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que está negociando un acuerdo de culpabilidad. Otro de sus primos mencionados durante el juicio de Tony Hernández es Hernán Hernández, quien según los relatos de la Fiscalía, brindaba información a Tony para que éste la traspasara a sus socios para proteger las cargas de cocaína que se movilizarían en territorio hondureño. Los clanes narcos con los que vinculaba Juan Orlando Hernández siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control en Honduras. En Copán, en el occidente hondureño, desde que el expresidente fue extraditado, los herederos de los viejos clanes del narcotráfico se han recompuesto y tienen vivas las relaciones con policías, militares y algunos políticos que le permiten mantener abiertas las rutas para el traslado de la cocaína. Transitan desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montañas que conectan por Copán a Guatemala y de allí a México. La estructura sigue intacta. Juan sigue manejando los hilos. Fuentes anónimas por seguridad dan fe de esta criminalidad que nada ha cambiado. La justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia, el exjefe de Estado hondureño volverá a presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Hernández ha insistido en que no es culpable de los delitos que el gobierno estadounidense plantea en su contra. Incluso estaría dispuesto a enfrentar un juicio para demostrarlo. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.